¿Lo viste? ¿Quién eres? Te están hablando, güey. Aquí, mira. Aquí por la casita rosa, güey. Aquí por la casita rosa, güey. ¡A la madre, güey! ¡No mames, güey! ¡No! ¡A la madre, güey! ¡A la madre, güey, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah! 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 Siempre va caminando, va a caminar así. ¡Ahí viene. ¿Ya lo viste? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!